¡Oh! 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 ¡Mustis! ¡Tú más de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú más de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Tú más de mamos pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen que lo que viene es pa' que le de... ¡Duro! Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pa' y a ir de al por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce también que está la sombra de comida, asesina.